música celta número 9 nombre de la música detrás de la espada autor alexander nacarada esta música es ideal para darle un toque ambiental celta a tus proyectos la música es ideal para darle un toque ambiental celta a tus proyectos les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música y 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